Hola, estudiantes. Yo soy Tyler Knapp con el programa de aves compartidas Willamette Laha. Y en este video, vamos a aprender sobre dos viveros de plantas en la ciudad de Albany. ¿Qué es un vivero? Un vivero es un lugar donde se siembran semillas de plantas para ser trasplantadas a otro lugar. Luego, vamos a visitar un proyecto de restauración en el parque estatal Willamette Mission en Salem. Y aprenderemos del experto en plantas Rosario Franco sobre cómo y dónde plantar las plantas nativas que van a recibir. ¿Sabías que Oregon es uno de los estados que produce más plantas en viveros en todo Estados Unidos? Los viveros de Oregon vendieron plantas por valor de $996 millones de dólares en 2018. Las plantas de vivero se han clasificado como el principal producto agrícola de Oregon durante ocho de los últimos diez años. Primero, vamos a visitar el vivero Seven Oaks. ¡Gracias! 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 La mayoría es un año, pero tenemos de 20 a 30 especies que crecemos por dos años. Then we come out and we hand dig everything. We have people that dig all the plants up after one year. Si, tenemos gente de trabajadores que vienen y lo hacen todo a mano con la pala. Entonces todo el proceso es a mano. And then all the plants are used in various restoration sites on the west coast. Y la mayoría de nuestras plantas son para restauración en la parte oeste de los Estados Unidos. And other plants we pot into containers. Si, la otra cantidad de plantas las ponemos en contenedores para la venta también. And then we sell those throughout the whole year in the summer. And they also go to restoration and people's houses. Si, los contenedores los vendemos también para restauración o para negocios o para las casas de la gente, para viviendas. So, one of the plants that we're going to be giving you guys to plant is Iris tenax. Una de las plantas que les vamos a estar mandando se llama Iris tenax. Que es la que tienen en la mano en este momento. Which is Oregon Iris, the common name. El nombre común es Iris de Oregon. And this is a patch we have that's been growing for one year from seed. Este pedacito aquí lo hemos crecido por un año de semilla. And when you dig them up out of the sand, this is what they look like. Cuando las sacas de la tierra, así es como se ve la planta. Iris would like to be not down in the water, up a little bit. Y el iris le gusta estar un poquito alto, no en el agua exactamente, pero un poquito más alto. It has very nice purple and light purple flowers. Y tiene flores moradas. So, I think what you just saw was all our bare root after we dig it and we graded it into different sizes. And then we bundle it. We tie rope around it. Estas plantas las sacamos, las amarramos por medida, las separamos por medida, perdón, y después las amarramos. So, this is 50 plants of Snowberry right here. Estas son 50 plantas de la planta Snowberry. And this is one of the plants that you guys will be getting. That is the plant that likes it to be by a creek or somewhere near water. Esta es una de las plantas que van a tener y es la planta que le gusta estar cerca del agua o los ríos. So, this plant is one year old and after it's planted the leaves will all pop out. It doesn't even know it got moved barely because it was dug when it was dormant. Estas plantas las sacamos cuando estaban en estado de, o sea, dormidas básicamente. Cuando están descazando pierden todas las hojas. Cuando ustedes las planten van a crecer más y van a tirar todas sus hojas. And it usually, the first year, they tend not to put on a whole lot of growth. They'll put on a lot of leaves. Normalmente el primer año no van a crecer mucho, pero van a poner muchas hojas. And then the next year they'll really get in and start growing good the second year after planting. Y el segundo año van a empezar a expandir las raíces y a crecer bastante. Segundo, vamos a visitar el vivero Peoria Gardens. My dad started the nursery in 1983. So, that's about 32 years ago. Just really small. It was kind of retail wholesale across the street, right next to the house that I grew up in. And it's since grown into what you see today, which is a pretty good size mid-size. Wholesale Nursery. So, we sell to independent garden centers in Western Oregon and Western Washington. Yarnifi Winter Garden. So, you're gonna find yourself a good dog in Berkeley. Both students will play in Champaign. My name is Lucha. y estoy cortando plantas para luego, después plantarla. So you're just picking out the yellow leaves on the dead? Yeah, on the aphids. Hi, Melissa here. I'm just getting ready to water my begonia plugs. I am using our plug burt today. Hi, my name is Alina and I'm a grower here at Peoria. And what I'm doing right now is I'm flagging plants for transplant. These little buddies are going to overgrow the small space that they're in. So we're going to put them in something bigger so they can grow to be the big beautiful flowers that they're going to be. Hey, I'm Jose and I'm transpanning some Snapdragon. Now we're going to the State Park Willamette Mission to talk to Rosario Franco about how and where to plant the native plants that they're going to receive. Mi nombre es Rosario Franco y mi compañía es R Franco Restauración. Tengo 23 años haciendo restauración en conjunto con muchos grupos, water sheds, condados, ciudades. Y trabajamos lo más con plantas nativas. Restauramos al lienzo de los ríos, de tributarios. Nuestro objetivo es crear sombra para el agua, pero también hacer una buena hábitat para los pájaros, para los animales que usan las plantas que nosotros plantamos. My name is Rosario Franco and I'm from Mexico and I got a company R Franco Restoration. I've been doing restoration for over 20 years and our goal with the restoration is to cool the water but also create habitat for birds and other animals. We mostly work with native plants and you know again you know our goal is to keep our green spaces and and protect these native plants. What we're doing here is a restoration for we are on that Willamette Mission Park and we are doing restoration with native plants. We got like 20 different species and one of our goal is to shade the water. But not just for that, it's also good for habitat and we got a lot of, we're creating fruit for birds and also people really like these plants when they start flowering. So it's a multiple use. Here we got a snowberry. Snowberry usually like to be in the shade but also can handle a little bit drier and sunny. So what we usually do for planting is like clean the area a little bit so grass doesn't go inside the hole. We open it just enough the roots. We want to make sure the roots go all the way. That one. And then try not to bury so much. And then put the dirt back. The way we plant the snowberry is to ensure that it doesn't go too high but that it doesn't go too high. So the way we plant the snowberry is to ensure that it doesn't go too high. Then we put the soil to the ground. Regularly the snowberry likes the sun, but also it can be planted in the sun. The way we plant the iris is really how we plant the plant, the native plant. It's very important not to hurt the roots because the roots is the base of the growth. The way we plant the roots is the same way we plant the native plant. Make sure you don't damage the roots. And we want to make sure that the roots go all the way down. Make sure you don't do a big hole because the roots are not too big. And then avoid planting it too deep. You want to make sure that the roots are not sposed, but don't plant it too deep. It's easy. You can see that it's not root sposed and it's not too deep. So we've got a hole ready. The way you take this one out is make sure you don't break the roots so much. And then be very careful when you put the dirt back. Muy cuidadosa cuando pongas la tierra para atras, ok? There you go. Ok. Make sure to put the dirt back. Gracias por ver este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo y estés listo para plantar las plantas nativas que recibirás. Una vez que recibas tus plantas, es muy importante plantarlas entre dos días. La mantengas refrigerada, las raíces húmedas, hasta que estés listo para plantarla. Es importante mantener vivas tus plantas y plantarlas correctamente porque crearán un hábitat y comida para los animales, incluidos los pájaros y los polinizadores. Si tienes alguna pregunta o problema con la siembra, puedes contactarme por teléfono o correo electrónico. Por favor, pide a alguien que te tome una foto o un video cuando estés plantando tus plantas y envíalo a tu maestro para compartir las fotos con estudiantes en México. Muchísimas gracias a El Vivero Sevenoaks y Peoria Gardens por su donación de plantas nativas. Y a Rosario Franco Restauración por la demostración de plantación. Adiós. 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 Adiós.